Homero es despedido. Bart llega a la planta donde su papá trabaja, pero cuando intenta saludarlo, accidentalmente provoca que Homero se distraiga y colisione con unas tuberías radioactivas, resultando en su despido debido al caos que ocasionó. Así fue que Homero empezó a buscar empleo, pero como fue rechazado de todo lado, no le quedó de otra que desperdiciar su vida y contemplar su miseria acostado en el sofá. Y cuando finalmente tocó fondo, decide despedirse de su familia y se amarra a una gran roca para sumergirse en lo más profundo. Pero entonces, cuando su familia lo encuentra y él los rescata de un vehículo que se dirigía a toda velocidad, Homero se ilumina y encuentra su razón de ser. No descansar hasta convertir su ciudad en un lugar considerablemente más seguro. Así fue que Homero empieza a señalizar todo Springfield, pero su misión no se veía completa sin antes enfrentarse al mayor peligro para su ciudad. Así fue que Homero reunió a una gran cantidad de personas para enfrentarse a la planta de energía, por lo que el señor Burns se reúne con Homero para ofrecerle el puesto de inspector de seguridad. Entonces Homero acepta el puesto y se dirige a sus seguidores diciéndoles que como nuevo inspector, él se encargaría de hacer que aquella planta sea más segura.